Yo ya arranqué a filmar. El 7 de julio es viernes y a las 20.30 en el lado A de Niceto van a poder asistir a uno de esos cruces culturales que ya se vienen dando y que para mí son el verdadero angler. Está con nosotros Hernán Cucuza Castielo, que va a presentar esta obra que se llama Cucuza Menezunda, tangoelencia rockera. Yo ya hice mi parte, que nos explique él de qué se trata, por favor. Bueno, lo mandé todo bien. La tangoelencia rockera primero, bueno, me pareció una manera, tiene que ver con una frase que dijo nada menos que el flaco Pineta, que una vez más habla por nosotros o por muchos de nosotros. Yo cuando vi esa frase tangoelencia rockera, que está dentro de una oración, que dice bueno, que dentro de la lírica urbana siempre inserta una especie de tangoelencia rockera. Entonces, bueno, no le quería poner tango rock porque no es tango rock. Bueno, el flaco siempre vuelve un poquito más, tangoelencia rockera me pareció. Y la Menezunda es una palabra que viene del lunfa, además de ser, bueno, una obra artística que hizo en su momento el Litera, con Marta, ¿no? Sí. Bueno, pero que en realidad está orientado a esa palabra de la Menezunda que es la mezcla, la mezcolanza. La mezcolanza. Porque bueno, yo empecé a cantar tango a los 5 años, ya era cucucita por un tango, o sea, viste, también lo aclaro porque parece marquetinero, o sea, yo no soy cucusa por la gocha, sino porque cantaba un tango que llamaba cucucita a los 5, de ahí viene, o sea, fue premonitorio si se quiere, pero, y qué pasa, nada, empecé a cantar a esa edad, tango de siempre, o sea, soy tanguero hecho y derecho, pero bueno, tuve la suerte de a los 9 y 10 años que me parece a un hermano mayor que tengo, empezar a escuchar un montón de otra música, qué sé yo, de Beatles, de Sparkle, de Almendra, ¿no? Un montón de cosas, y me pareció siempre muy compatible, ¿eh? Y no hablo solamente, digo, me gustó la Almendra, me gustó de Sparkle, los Beatles, aunque no tengan relación con el tango, o sea, puedo convivir perfectamente siendo cantor de tango con un tipo que escucha rock que va a dar recetas de rock. Ahora, con la Menezunda, ¿qué pasa? Lo que yo le encuentro, como me gusta esto del rock, y como que le encuentro tango un montón de cosas del rock nacional, desde las líricas hasta las melons, y bueno, en algunas es bastante evidente, en otras hay que, que es lo lindo, buscarlo un poquito más arqueológicamente, si se quiere, qué sé yo, por ejemplo, hay un tema de Babasónicos que capaz que lo hacemos en la Menezunda, que rapidito, rapidito, no te suena a tango, pero si lo buscas a vuelta, sí, la letra, todo, que por ejemplo es responsable. Y después hay cosas que sí, ponele, no soy un extraño de García, ya está, respira tango solito. Está hecho. Que otras, no, es interesantísimo esto de que, si en las versiones de algunas canciones de nuestro rock, les pasas el filtro cucusa, netamente aflora la cuestión tanguera, que tanguera y porteña en octámbula, con un tono... Bueno, eso es como el piropo más lindo que me podes decir a mi en esto de la Menezunda, ¿no? Siempre digo que si vos ponele, no escuchás, bueno, me dará Mil Hijo, una banda que hoy es por ella, no está tocando, pero si no fue mucho tiempo, para mí fue referente, fue medio del Ander, si se quiere, qué sé yo, hay un tema que se llama Invierno, pero la mayoría de la gente no lo conoce, y para mí el chiste es que si vos no escuchaste nunca la versión de Invierno que me da Mil Hijo, y la escuchaste por primera vez en la Menezunda, digas, qué buen tango, qué lindo tango, ¿no? Y lo que también ambiciono en esto, no es que yo, viste, me ponga en una situación de tipo que canta tango, pero que se quiera hacer el rockero, que no, lo que yo quiero acá es ser el cantor de tango que soy siempre y llevárselo eso, ponérselo, si se quiere, al servicio de un tema internacional para que se note un poquito más esa esencia tanguera que llevan. Ahora, por otro lado, que también lo dijo Spineca en un video, una filmación, digo, que yo te tenga que estar explicando si es tango o no es tango, me me frega eso el flaco, digo, en definitiva es todo música. Música popular y música. Exacto. Pero bueno, el chiste en este caso es ese un poco, evidenciar un poco más. Es un juego, es una cuestión lúdica, por ejemplo, has hecho sumo versus, es un mashup también de alguna manera, aunque imaginate que en otro ámbito, ¿no? Pero has hecho sumo versus Gardel, ¿con qué tema? Sí, hacemos, que bueno, que quedan títulos mezclados y en otro ámbito, bueno, en este caso es Rubias Taradas de New York. Ahí va, se entendió. Que es entre el forro de Gardel, de Rubias de New York, con la Rubias Taradas de Zum. Clarísimo. Busquen un poco en YouTube, están muchas de las versiones de Cucuza, que va a estar este viernes 7, ¿cómo es el formato del show? Quienes te acompañan en el escenario y quieres tener acompañado, para no adelantar sorpresas, digamos. Bien, bien. Bueno, yo siempre en las Mendesundas me acompañan tres músicos increíbles, son el Triunestable, que es Mateo Castielo, que es hijo, él es guitarrista, no sé por qué es, y nos viene ahí, pero es guitarrista. Y después está Sebastián Sassali, en Bandoñón, y Noelia Cincuna, en Piano. Y después vienen generalmente músicos invitados, ha venido Carlos Rodríguez, que es una violinista, en algunos temas, pero la formación básica es el Triunestable. Y después, bueno, tuve la suerte de haber convocado en otras Mendesundas, yo lo vengo haciendo desde el 2013. Y ha venido, bueno, vino Erika García, vino Palo Pandolfo, que para mí es como un símbolo de, qué sé yo, el disco espiritango de Los Visitantes, allá en los 80, ¿viste? Fue algo, 90 o principio, no me acuerdo. Simbólico, bueno, pudo venir Palo. Después está también el muso inspirador, que es Hacho Stoll, que es el referente de La Chicana, ¿no? Que es un grupo para mí que ha revolucionado. Entonces, para mí son dos inspiraciones, tanto Hacho Stoll, del tango hacia el rock, como Palo Pandolfo del rock hacia el tango. Bueno, todos han estado, también estuvo Juan Subirá, El Cóndor, de La Versuil, me voy a olvidar porque tengo a Manuel Moretti, y lo lindo de todo es los que he invitado, que sé positivamente que a ellos les encanta el tango, y que le tienen un respeto hermosísimo al tango. Entonces, bueno, y después quiero decir, hay como un elenco estable de cantores invitados, Omar Gianmarco, Bayard y Laucha, Mariano Fernández, bueno, que son amigos también, y vienen siempre a cantar sus temas, y a cantar algunos tangos conmigo. Excelente. Es el viernes 7 de julio, a las 20.30, la milonga de Niceto, que es la única milonga que hace bien, presenta a Cucuza, Castielo, Venezunda, Tangolencia, Rockera. Tito, me olvido de una cosa importante. No, rewind, no se olvide. No, perdón, pero me olvido, como hacemos los temas de rock llevados al tango, hay dos como perlitas que es al revés, que son dos tangos llevados al rock, y ahí pelamos una banda de rock, batería, bajo eléctrico, son dos tangos que uno lo hacemos funk, y otro lo hacemos rock, ¿no? Entonces, digo, como el detalle inverso que también... No puede fallar. Eso, bueno, también forma parte de la menzuna. Gracias. Cucuza, Castielo, es el eslabón perdido entre el tango y el rock, y viceversa. Así que, el 7 de julio, en el lado A, 20.30. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Cucuza, por ayudarnos a entender. Ojalá. Somos culpables de este amor escandaloso, el juego mismo de pasión de alimento, en el revanso de la noche imposprecable, nos avergüenza seguir sintiéndolo.